Toma tus cosas y vámonos ya Si no corremos nos van a dejar Ponte tu casco y tu traje espacial La carretera no puede esperar ¿Dónde vamos? Las nubes viajan detrás del cristal Y las montañas se vienen y van Yo te regalo esta flor que encontré En tu cabello que bien mírate ¿Dónde vamos? ¿Dónde estamos? Y nuestra casa se quedó allá atrás Allá delante quería encontrar Por mientras canto ¡Ah! ¡Ah! En este camino no hay nadie más Tú eres la reina y yo soy el rey Y en esta arena te hice un collar Desde Conchitas yo la aceptaré Y nuestra casa se quedó allá atrás A la cabeza se迎era más O allá adelante querer encontrar Y nuestra casa se quedó allá Vamos a encontrar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video